Bien, estamos de regreso, continuamos aquí en la edición de 7 Noticias Mediodía, Canal 7, por supuesto, el canal de las noticias. A través de la línea telefónica ya tenemos al coordinador municipal de la, al coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Vázquez Michel, a quien me da mucho gusto saludar, Guillermo. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Raimundo, a sus órdenes. Bien, pues en este momento, en fase de alerta roja, Nogales, por la llegada, pues de este fenómeno natural que trae a todo mundo de cabeza, este tal Newton, ¿no? Sí, así es, pero afortunadamente hemos tenido muy buena comunicación y muy buena coordinación con todas las dependencias y agrupaciones de, de auxilio a la población y hasta ahorita en este momento tenemos saldo blanco. salvo puros incidentes menores aquí en la comunidad de Nogales. No, sigue en reunión permanente el Consejo Municipal de, 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 en este momento para efecto de, pues de estar muy al pendiente de lo que se llegara a ofrecer, ¿no? Sí, estamos todavía en fase de contingencia todavía. Este, la fase de contingencia la está manejando directamente la, la unidad estatal de protección civil y, y seguimos en, en operaciones, todas las dependencias y agrupaciones involucradas. Bien, y ahora, en este momento, ¿hay algún operativo que vayan a llevar a cabo la unidad municipal de protección civil y todos en su conjunto? Pues un operativo así como tal, ¿no? Se están atendiendo todas las, las urgencias que, que están presentando aquí en la comunidad y, y como le informo, hasta este momento tenemos saldo blanco y puro incidente menor. Yo creo que todos los alertamientos que se dieron a través de los medios de comunicación y todo han servido para, para, más que nada, proteger a la comunidad, ¿no? Y esta vez sí, sí se ha actuado de parte de la ciudadanía de una manera preventiva. Te agradezco, como siempre, Guillermo, coordinador de la unidad municipal de protección civil, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias.